Estamos con Marcelo Vázquez, goleador histórico de estudiante. Marcelo, un montón de años, desde el 80, cuando llegaste. ¿Qué sentís? ¿Qué es estudiante? Mirá, escucho ese grito y es como que, viste, uno le agarra el recuerdo. Esto fue mi vida, mi casa. Pasé muchos años en este club, viví un montón de cosas hermosas. Entonces, es emocionante venir acá y encontrarme con toda la gente esta noche. Recién lo hablábamos con Hugo Cortés. Hoy no es tan normal, los equipos antes salían de memoria. Y uno sabía que el 9 de estudiantes era Vázquez. Y sabía que el 6 en su momento era el Alemán Hirfiel. Y bueno, así un montón de jugadores que hoy es mucho más complicado. ¿La amistad perdura por eso, Marcelo? Porque ustedes, más allá de los equipos que se formaban, eran amigos, eran hombres que compartían un club, un equipo, en este caso estudiante, pero que iba más allá de lo que era el campo de juego. Sí, sí, aparte nosotros disfrutábamos el entrenamiento de salir y juntarnos acá enfrente, había un almacén y sentarnos a tomar algo entre todos, a charlar, la mayoría de los jugadores. Entonces, se vivía, se disfrutaba. Entonces, por eso a veces se lograban buenas campañas, se formaban buenos equipos de estudiantes, porque había una buena relación dentro y fuera de la cancha. Marcelo, de los 62 goles, calculo que cada uno tuvo su cosa especial. Marcelo, ¿cuál recordás? Uno que vos decís, ese fue el gol que más disfruté de haber hecho en estudiante. Sí, son varios, son muchos, ¿no? Pero, como hablábamos recién, me acuerdo un partido acá con Chicago, que le ganamos, y ese día fue histórico el 3 a 0, estaban los tablones, los camiones, y toda la gente parada ahí, y le ganamos 3 a 0 acá, y yo hice un gol, y fue un partido inolvidable. ¿Qué le faltó a los equipos que vos jugaste en estudiante para ascender? Hubo muy buenas campañas, la del 81, la del 83. Y esa dosis de apoyo de que nos faltó un final, de que teníamos todo para salir campeón. Yo no sé si habrá sido, sí, a nivel arbitral, a veces no nos ayudaban, y éramos un equipo considerado chico, y tenía que subir un Quilmes, o tenía que subir equipos que capaz que a nivel, en la institución, estaban en AFA más colocados, para que nosotros a veces nos sentíamos perjudicados y teníamos equipos mejores que los que habían ascendido. Yo creo que estudiante era un equipo que se merecía estar en la A mucho tiempo. Marcelo, ¿lo seguís al equipo? Bueno, no sé si venís a la cancha, viste cómo creció el club. Y te pregunto, ¿qué sentís por eso y qué estudiantes en tu vida? No, no, mi vida, por eso hoy vine con mis dos hijos, para que ellos vean lo que me tocó vivir acá, que ellos se den cuenta, lo que me tocó vivir y que lo disfruté, lo que le tocó a mi viejo, que tuvo toda la vida acá conmigo, siguiéndome, y yo estudiante, es parte de mi vida, no me voy a olvidar nunca, porque yo tuve muchos años, tengo mucha gente conocida, muchos amigos, y disfruto. Cuando vengo acá y uno se emociona de ver todo eso y charlar con gente y acordarse de momentos hermosos que pasó, y al club sigo, disfruté el canal de River y bueno, y la otra vez no se pudo, pero hubiera sido lindo estudiante verlo en la final de la Copa Argentina, ¿no? Para nosotros es muy lindo tenerlos a ustedes acá, compartir lo que son las personas que hicieron la historia futbolística de estudiantes y compartirlo así en vida, con amigos, me parece que esto hay que hacerlo más seguido, Marcelo. Sí, yo voy a estar siempre a disposición de estudiantes, lo que necesite, porque estudiantes me dio mucho, y hoy yo vengo acá y me siento muy cómodo, me siento como en mi casa. Y vos nos diste mucho, goleador, récord que tiene hoy estudiante, con 62 goles, nos hiciste gritar mucho, hacernos feliz, el sentir la camiseta negra y blanca, así que bueno, en nombre de todos los hinchas estudiantes, agradecerte compartir esta velada con nosotros. No, muchísimas gracias, gracias por decorar este momento y hacerme sentir muy feliz. Gracias por todo. Gracias. Gracias. Gracias.